¿Qué es la notación matricial? Por lo menos esta sección de la integral en donde está involucrada la función de peso y sigma. Y para el elemento 1, es decir, para el subdominio 1, el que está de primero en la discretización de la barra completa o del dominio completo, podemos decir que esta integral es equivalente a la integral omegae en el dominio omegae de esta wa,x que es básicamente n2, la función de peso n2,z por z,x por el grado de libertad de la función de peso c2,e. Todo está con el superíndice 2 porque estábamos hablando del primer elemento, lo cual significa, como hemos visto en lecciones anteriores, que la primera función básica es igual a cero, no existe, por la condición de Dirichlet, entonces solamente nos queda en el primer elemento, en el caso estricto del primer elemento, nos queda que esta función es así. Multiplicado por e por a y este e aparece implícito en sigma, porque en sigma recordemos que es igual, la relación constitutiva es igual a e por u, seda a la h, ¿no? Entonces, siendo e una constante, podemos multiplicar al área, que también vamos a asumir que es constante, y luego esa u a la h,x realmente puede ser traducida en esta expresión que involucra la sumatoria de la función de peso, multiplicada por z,x por los grados de libertad propios de esta función de prueba u a la h,x. Todo esto, por supuesto, como estamos dentro de una integral multiplicada por diferencial de x. Bien, notemos por supuesto que esto es w a h,x y esto es u a la h,x. Si desarrollamos un poco, esto un poco más, observamos que la diferencial de x en realidad puede transformarse en una diferencial de seda, por la regla del cambio, multiplicado por h a la e, por la longitud del elemento, entre 2. Y también ya conocemos de antemano que seda coma x, es decir, la derivada de seda con relación a x, es el inverso, ¿no? Es 2 sobre h a la e, en este caso, y lo mismo ocurre acá, 2 sobre h a la e, ¿ok? De hecho, este con este podrían simplificarse, porque esto es igual a 1. Podemos hacer el mismo ejercicio con la otra integral, que es la integral que involucra a la fuerza distribuida, f de x, o simplemente como fuerza f, se sobreentiende que está en función del dominio físico. Y cuando desarrollamos esto, en el dominio bionitario, nos queda entonces la función de peso, también aplicada en el primer elemento e igual a 1. Entonces nos daría la función básica 2, multiplicada por el grado de libertad en el nodo 2, por f por a, y recordemos que esta de dx, por la regla del cambio, puede ser de dx por diferencial de seda sobre diferencial de seda. Por supuesto, así como en el caso anterior, recordemos que para el primer elemento e igual a 1 no existe n1, solamente n2. Y acá ya conocemos entonces que esto es la longitud del elemento h a la e sobre 2. Veremos cómo entonces todos estos términos e integrales conforman en conjunto la solución para la forma débil finito dimensional. La integral anterior y esta integral se pueden ensamblar para luego entonces armar la forma matricial de la forma débil finito dimensional. Consideremos de nuevo el caso general con omega e, es decir, la integral anterior, la que tiene a sigma involucrados y vemos que además de esta simplificación de multiplicar esto por esto para que nos dé igual a 1 necesitamos simplificar esto mucho más, lo cual significa de hecho tratar de eliminar este símbolo de sumatoria. En primer lugar, observemos también que tanto el valor de c como el dd son grados de libertad. Uno es para interpolar la función de peso wh y otro es para interpolar la función o la solución de prueba u a la h. Lo cual quiere decir que son constantes y son valores conocidos además. Observamos que son independientes de la variable de integración que es seda y en consecuencia podemos sacarlos de la integral. Y eso es lo que vamos a hacer. Por un lado, sacamos los grados de libertad de la función de peso, es decir, el c fuera de la integral y también hacemos lo mismo con los grados de libertad de u de h o u a la h que son b, que es b. Ahora, por razones didácticas, pedagógicas, lo que hacemos es colocar estos grados de libertad a la izquierda y estos a la derecha. Bien podría ser la sumatoria de a, b, esto para fines de simplificación, se coloca ambas sumatorias en una sola con el subíndice igual a 1 a, b, y eso está sobreentendido. Ahora, pero lo que pudiéramos hacer es simplemente, o lo que pudiéramos haber hecho, es colocar la sumatoria aquí a la izquierda por un lado y multiplicarla por d, b, e, que también es una constante. Pero por razones didácticas, pedagógicas, vamos a dejar esto acá a la derecha y esto aquí a la izquierda. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Y lo que sí amerita una metodología de cálculo es lo que está aquí en el centro. Y hacemos lo mismo con la otra integral, con la que involucraba a la fuerza f de x. Entonces también notamos que esto que está acá es una constante, se puede retirar de la integral. Esto es independiente de seda, como ya hemos visto. Y entonces sacamos la sumatoria de estos grados de libertad que involucran a c. De nuevo, recordemos que para e igual a 1, para el primer elemento o para el primer subdominio de todo el elemento o de todo el dominio de la barra empotrada del problema original, no hay sumatoria realmente sobre a, sino que en vez de eso, solo será necesario un a igual a 2, pues tenemos una condición de Dirichlet homogénea en a igual a 1. Bueno, recordemos que la condición de Dirichlet homogénea en ese punto, en ese nodo, es que la w a la h evaluada en 0 es igual a 0. Por lo tanto, solo obtengo una sola función básica que es la n2, y la función de peso en ese caso, en e igual a 1, es igual a n2 por c2e. Y todo esto, o por lo menos la c, puede salir de la integral sin ningún problema. Luego, el primer paso para construir la expresión vectorial de la forma débil consiste en eliminar las sumatorias de las integrales. La idea es usar el producto del vector matricial para prescindir justamente de esta sumatoria a y de esta sumatoria con el subíndice b. Entonces, hay que eliminar esta sumatoria. Vamos a empezar con la integral que involucra a sigma en este caso. Habíamos quedado que tenía esta expresión, esta apariencia, y habíamos sacado lo que es constante fuera de la integral, tanto esta c como esta d, que corresponden a los grados de libertad. Dado que estamos entre los nodos 1 y 2, podemos recolectar, por decirlo de alguna manera, o agrupar o expresar los grados de libertad, en este caso de la función de peso c, bueno, wh, cuyos grados de libertad son estas constantes c, podemos expresarlos como un vector fila. Esta sumatoria puede expresarse como un vector fila usando la notación del álgebra lineal. Entonces, todo lo que tenemos aquí arriba, en realidad puede ser expresado, para empezar, aquí, con este vector fila c1 y c2e. ¿Ok? Toda esta sumatoria es c1 y c2e en este vector fila. Sabemos, por otro lado, que 2 por e por a sobre h a la e, todo eso es una constante. Lo podemos sacar de la integral. Por lo tanto, tenemos entonces el vector fila multiplicando a esta constante, que a su vez va a multiplicar entonces a la integral. Pero esta integral sería la integral en omega seda de na, seda por nb, seda diferencial de seda. ¿Está bien? Y todo esto también, o esa integral, sin la constante, por supuesto, podemos expresarla en notación de álgebra lineal como una matriz, y como una matriz de estas diferenciales, estas derivadas multiplicadas entre sí. De hecho, si procedemos con la operación, o sea, si resolvemos esto de forma material, esta multiplicación por esto, por esta que está acá, menos esta por esta, entonces nos va a dar exactamente lo que tenemos aquí arriba sin la constante de na, seda por nb, seda, ¿ok? Y también podemos expresar estos grados de libertad que son propios de la función uh, seda, los podemos expresar ahora en un vector columna. ¿Ok? Estamos traduciendo todo esto en una notación algebraica lineal. Aquí repasando, como nos concentramos en el caso más simple posible, estamos asumiendo que e y a son constantes, estamos asumiendo que el módulo de elasticidad y que el área de la barra son constantes, son uniformes a través de todo el dominio omega e, y salen de la integral. Y también notamos que la conversión de esta integral a una matriz nos arroja a una matriz simétrica, lo cual es característico del método de elementos finitos. Y también, pues, así como hicimos con c, con estos grados de libertad, también podemos escribir a d como la notación o como la expresión de un vector columna. ¿Ok? Aquí estamos explicando qué fue lo que hicimos o cómo dimos este paso desde acá hasta acá. Recordemos, aquí, por ejemplo, obtuvimos esta matriz simétrica que consiste en la multiplicación de las derivadas de n1 y n2 y entonces, bueno, recordemos que n1 en seda es 1 menos seda sobre 2 y respectivamente, pues, n2 en seda es 1 más seda sobre 2. Así que las derivadas son muy sencillas de calcular. La derivada de n1 en seda con respecto a seda es menos 1 medio y la derivada de n2 con respecto a seda es 1 medio positivo. Y si sustituimos todo esto en la expresión anterior, en la integral anterior, tenemos entonces el vector fila c1, c2 que multiplica a la constante o a las constantes y como el resultado inevitable del arreglo matricial es una constante, también puede salir de la integral y de hecho haciendo las operaciones y sustituyendo esto da un cuarto positivo menos un cuarto negativo bueno, menos un cuarto menos un cuarto acá y un cuarto positivo, ¿ok? Todo esto fuera de la integral así que toda esta matriz en realidad se suma al conjunto constante de 2 por e por a sobre h a la e y nos queda por lo tanto una integral muy sencilla que es la integral sobre el dominio seda de diferencial de seda esta integral como ya sabemos pertenece al dominio biunitario y sabemos que el dominio biunitario va desde menos 1 hasta 1 ¿ok? entonces la integral de menos 1 a 1 positivo de seda es igual a 2 entonces todo esto fíjense que de manera muy elegante se va simplificando y este 2 que es el resultado de toda esta integral puede multiplicar a este 2 que está acá lo cual nos daría 4 tendríamos 4 por e por a sobre h a la e y si nos fijamos en esta matriz podemos sacar factor común un cuarto así que 4 por un cuarto es igual a 1 y al final obtenemos esta simplificación muy elegante tenemos el vector fila c1 y c2 en e aquí los números se simplificaron recuerden que 4 sobre 4 es igual a 1 por a sobre h a la e de esta matriz muy sencilla de unos y menos 1 multiplicada por el vector columna de d ¿ok? y de manera muy parecida con la otra integral con la integral que involucraba o que involucra la fuerza f de x recordemos que habíamos sacado la sumatoria tc por ser una constante y hacemos el mismo trabajo ¿no? esa sumatoria la convertimos en un vector fila de c1 y c2 que multiplica a todo lo que sea constante dentro de la integral que en este caso sería la fuerza f que ya la conocemos que es un valor dado a h a la e la longitud del elemento sobre 2 todo esto es una constante y simplemente nos queda entonces la integral sobre el dominio omega s que es la integral de menos 1 a 1 de un arreglo vectorial de las funciones básicas ¿ok? n1 y n2 sabemos que n1 es igual a 1 menos s sobre 2 sabemos que n2 es igual a 1 más s sobre 2 y resolviendo esta integral con estos valores tenemos entonces que toda esta integral del principio en realidad se resume en el vector fila c1 c2 multiplicado por esta constante y a su vez multiplicado por el vector columna 1 1 bien entonces esto sería realmente el primer paso para convertir nuestro problema inicial de la solución finito dimensional de la forma débil convertirla en una expresión matricial mucho más fácil para empezar a calcular en términos de computacionales el método de elementos finitos continuamos en la próxima lección desarrollando estas expresiones matriciales en la próxima lección Gracias.